En este video vamos a ver una aplicación bastante interesante del 4017 En algo que de repente no es demasiado útil, pero si bastante lindo, bastante agradable de ver Y como adorno puede servir y puede tener otras aplicaciones como de repente cartelería o alguna otra cosa similar Acá lo que se trata de imitar son las luces del auto fantástico, aquel auto de aquella serial de hace muchos años atrás Que tenía unas 5 luces en la parte delantera del auto y esas luces se iban encendiendo de izquierda a derecha Y de derecha a izquierda retornando permanentemente Aquello le daba al auto una vista bastante interesante, bastante novedosa y lo hacía parecer muy moderno Acá con este circuito con el 4017 podemos lograr un efecto similar y vamos a ver cómo se logra La salida 0, o sea la primera, va en solitario hacia el diodo LED 1 La segunda salida, o sea la que está llamada 01, pasa por el diodo de 1 y continúa su camino hacia el LED número 3 La salida 2, en este caso, pasa por el diodo de 2 y de ahí va a parar al diodo LED 2 La salida 3, pasa por el diodo de 3 y de ahí va a parar al LED 4 Y la salida 4, pasa por el diodo de 4 y de ahí va a parar al LED 6 Hasta acá está todo bien La siguiente salida es la número 5 Y en este caso, el número 5 pasa por el diodo de 7 y se junta con el cátodo del diodo de 3 y de ahí van a parar al LED 4 Quiere decir que aquí ya estamos retornando y estamos comenzando el camino desde abajo hacia arriba La salida 6, ahora, pasa por el diodo de 6 y se junta con el cátodo del diodo de 2 y de ahí van a parar al diodo LED 2 Y por último, la salida 7, a través del diodo de 9, se junta con el diodo de 1 y de ahí van a parar al diodo LED 3 La siguiente salida, que vendría siendo la número 8 en este caso, manda la señal a reset y eso provoca que después del encendido del diodo LED 3, el circuito arranque de vuelta por el LED 1 Vamos a ponerlo a funcionar ahora, pero antes vamos a comentar algo Estos diodos de 1 y de 9, por ejemplo, estos grupos de A2 Que sirven para conectar las salidas del circuito integrado con el diodo LED Están actuando como una especie de comporta OR en la cual se juntan las dos señales Y el LED se va a encender cuando se enciende, por ejemplo, de 1 o cuando se enciende de 9 con cualquiera de los dos Pero el verdadero objetivo de estos diodos LED es la protección del circuito integrado Eso significa que cuando se enciende, por ejemplo, el diodo, o sea, la salida 7, mejor dicho, del circuito integrado Esta señal está activa en alto, por lo tanto, tiene un voltaje alto Y si no estuviera presente, en este caso, el diodo de 1, esta señal quedaría cortocircuitada a tierra Por la salida 0,1 del circuito integrado que en ese momento está en estado bajo Lo mismo pasa con cualquier otra Aquí, por ejemplo, tenemos, en este caso, tenemos la salida 5 del circuito integrado Que se junta con la que proviene de la salida, en este caso, 0,3 del circuito integrado Si cuando hay un voltaje positivo, o sea, una salida alta en el ánodo del diodo de 7 No se pusiera, por ejemplo, el diodo de 3 y lo mismo para el diodo de 7 Este voltaje alto quedaría cortocircuitado directamente por la patita 3 del circuito integrado Que en ese momento está en estado bajo Y así sucesivamente Entonces, estos diodos evitan la rotura del circuito integrado y permiten un funcionamiento fácil y seguro Vamos a simularlo y a ver qué pasa Ahí se ve claramente como la señal, como el encendido de los diodos va y viene De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo Esto es bastante interesante y está de acuerdo a lo que prevíamos recién Este circuito, aparte, formado en la práctica ya varias veces y funciona perfectamente bien En el próximo video vamos a ver un video con el cual podemos construir con el 4017, el 555 y unos cuantos diodos Cómo podemos construir un tipo de semáforo que sería perfectamente aplicable a los semáforos de calle De momento es todo por este video, espero que lo disfruten Gracias por ver el video